Bienvenidos a Balance Salud y Vida. Les saluda la doctora Cobian y me encuentro con invitados estrella. A Marcelo ya lo conocen de patas de perro, lo encuentran en Facebook y también conocen a Cintia, la psicóloga coach de vida con la que hemos hecho varios videos. Bueno, hoy vamos a hablar dentro del contexto de la recreación y la importancia que tiene salir a conectar con la naturaleza. Primeramente, porque nos ayuda a bajar nuestros niveles de estrés. Nos desconecta mentalmente, de repente hay preocupaciones, hay situaciones angustiantes. En el momento que conectamos con la naturaleza, como que se recetea el cerebro. Y eso es muy importante para mantener una salud emocional y también que si se va a esos paseos con su pareja, o con sus hijos, o con sus amigos, o qué sé yo, pues aparte construye relaciones saludables porque tiene tiempo de platicar cosas que quizás no lo hace en otro momento. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con Cintia. Cintia, ¿qué lugares has visitado en Charleston Mountain? Oh, hemos visitado Catedral Rock y el otro que se llama Fletcher. 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 Es de los que he visitado y he conocido gracias a Marcelo aquí presente. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Maravillosa, maravillosa. Porque cuando es como dices tú, cuando sales a caminar en esos lugares, conoces que hay otro mundo en Las Vegas. Es decir, yo pensaba que aquí nada más era el ir a las tiendas, a los casinos, a caminar, vida de espectáculos, vida de nocturna. Y no, yo no sabía siquiera que existían esos caminos en la montaña de Charleston. Entonces, después de esas experiencias, he tenido la oportunidad a veces de ir con mis hijos a caminar, de decirles, mira, conocí esto porque Marcelo nos invitó. Fuimos con el grupo Patas de Perro. Conocí esto y los he podido llevar. Y es una experiencia maravillosa porque respiras aire fresco, te la pasas increíble, haces ejercicio. Y conoces paisajes espectaculares. Háblanos de Catedral Rock, Marcelo. Bueno, Catedral Rock es un hike relativamente corto. Estamos hablando de menos de 3 millas, desde el estacionamiento hasta el top. Lo importante de Catedral Rock es que empieza sobre los 6.000 pies de altura. Y esa es una desventaja muchas veces para las personas que van por primera vez, porque a mayor altura hay más presión, entonces cuesta un poco más respirar. A las personas les falta el oxígeno y creen que no van a llegar. Pasan muchas cosas para las personas primerizas, pero si van con alguien que los va guiando, les va dando pequeños detalles y pequeñas formas de cómo respirar, cómo poder caminar, qué momentos necesitan para descansar. Y al final lo logran. Cintia, ¿en algún momento tú sentiste como que estaba muy pesado por la altura o a ti no te afectó para nada? Fíjate que yo pensé que sí iba a sentirme así, pero no. Ya habíamos tenido algunas experiencias anteriores en otros lugares no tan intensos como dice él, pero no. No, se me hace así como que fácil. ¿Y en qué hora del día fuiste? ¿Y cuánto tiempo más o menos? Fuimos al atardecer. Fuimos al atardecer, sí, tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde o así, para alcanzar a llegar antes de que se oscurecie. Y ver un poquito más el paisaje. Y no, fíjate que yo me sentí muy a gusto. Me sentí muy... Al principio cuando empecé con todas estas experiencias sí me costó un poquito de trabajo. La respiración como que me robaba un poquito el aliento. Pero te vas acostumbrando y vas dejando también hábitos. O malos hábitos puede decirse que haces antes de empezar ese tipo de actividades. Y eso te ayuda bastante. Marcelo, ahí en Catedral Rock, para llegar ahí, obviamente nos has hablado de una aplicación muy importante que se baja y se pagan alrededor de 10 dólares por año. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo se llama? Alltrial. Ok. A-L-L y luego por separado T-R-A-I-L-S. Ya. Y dijiste que es muy importante, si se va a ir ahí a Catedral Rock, ponerle Catedral Rock Charleston Mountain antes de llegar. Sí, porque también hay Catedral Rock en distintos estados. Entonces, si uno solamente le pone Catedral Rock lo puede mandar a Arizona o a Utah, que también hay lugares que se llaman igual. ¿Y qué es lo que hace esta aplicación? Esta aplicación sirve en el sentido de que te va indicando dónde debe seguir el camino. Cuando tú vas caminando, se va marcando en tono rojo el camino. Entonces, cuando llegas a tu destino, vuelves para atrás otra vez por la misma zona roja, pero ya se va poniendo en color morado. Entonces, te va guiando para que tú no te salgas del camino cuando es primera vez que lo estás usando. Algo que me gustó que comentaste de esta aplicación la vez pasada en otro de los programas que hicimos, es que como te conectas antes de entrar, si pierde la señal el teléfono, queda la aplicación conectada al satélite y no importa que no puedas hacer llamadas, te va a ir guiando. No hay señal, pero la aplicación está conectada al satélite correctamente. Cintia, esa de Catedral Rock, ¿son cuántas millas, Marcelo? Tres millas. Tres millas. Un poquito menos de tres millas. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaron ustedes? ¿Estuvieron pajareando o solamente fueron ida y vuelta? Un montón de fotos. Compártan. Es que tú, tú dile, cuéntale. Fíjate que sí, a mí no me llama mucho la atención ir tomando fotos como a unas compañeras que se paran cada dos segundos. Entonces, y a mí me gusta eso, ir a caminar. Entonces, cuando agarras un ritmo, como que la aceleración te lleva y dices, ya no me paro. Entonces, vas, 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 vas. Y eso de las fotos tratamos usualmente de hacerlo en la bajada. Sí. Porque ya viste los paisajes, ya viste los lugares que te llamaron la atención. Ya dices, ya le echaste ojo y dices, aquí me voy a tomar una foto. Pero ya de regreso. Porque ya cuando vas de subida, ya vas a acelerar o ya como que tu ritmo ya va al porcentaje de lo que vas a dar. Y nos tardamos como entre, ¿qué será? ¿Una hora? Una hora. Una hora, un poquito más de una hora en llegar arriba. Guau. Marcelo, platícanos acerca de los animales que hay en Charleston Mountain. Ah, bueno, me ha tocado a mí ver manadas de caballos salvajes. Hermosísimo. ¿Se pueden tocar? No. No, no, no. Bueno, salvaje, la palabra lo dice. Es salvaje. Vas a tocar un caballo de eso, te avienta una patada y nos la vas a contar. O sea, los caballos están acostumbrados a vernos a nosotros los humanos cerca. Les podemos tomar fotos, pero si tú ya te acercas, ellos se ponen bruscos. Si te acercas demasiado. Hay ardillas también, he visto conejos, liebres y más de eso no. ¿Se le puede dar de comer a las ardillas conejos o liebres? Está estrictamente prohibido darle de comer a los animales, a todo tipo de animales de vida salvaje en la montaña por la sencilla razón de que después cuando el humano no está ahí para alimentarlos, ellos llegan a un punto en que no pueden buscar su comida porque no saben cómo. Y fallece. Oh, imagínense qué triste. Y uno sin saber ahí anda violando la ley, que al cabo no me ve el ranger, que hay que pobrecito. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que aprender el porqué de las cosas. Para no estar violando las leyes que están establecidas con un propósito. Chicos, ¿tú en qué temporada del año fuiste, Cintia? Ahí se me olvida. Cátedra. Fíjate que no recuerdo, pero creo que fue a finales del año, como noviembre. Sí, fue en octubre, noviembre, ¿verdad? Más o menos. En otoño fue. Fue en otoño, sí. Sí, sí me acuerdo que fue en esas fechas. Se oscureció temprano. Y el clima estaba muy agradable. ¿Te tocó usar lámparas? Las llevamos por precaución, pero no las llevamos. Ah, sí, de bajada. Pero ya casi al final. De bajada, pero al final también las usamos un poquito. ¿Y no se siente miedo allá en la oscuridad? No, tú dígame pues, yo nunca he ido. Fíjate que no se siente miedo porque vas con la adrenalina, la emoción del camino. Y era tu primera vez de noche, ¿no? De noche, sí. Entonces, no se siente miedo, te sientes, y además como ves más personas que van a hacer lo mismo que tú, ves a otras personas caminando, iba con Marcelo. Marcelo es muy cuidadoso con nosotros, él tiene muchas precauciones, o sea, toda la seguridad que él te da hace que no tengas miedo, o sea, al contrario, que te sientas seguro del camino y siempre te va guiando y te va diciendo cómo tienes que caminar, dónde tienes que pisar, o si necesitas la luz, no la necesitas. O sea, las indicaciones que nos mantienen él, que nos mantiene él a nosotras, hace que esa seguridad esté en ti y el miedo desaparezca. Es traspasar, digamos, la confianza. O quizás a alguna persona que le dé miedo la oscuridad, no puede ser que le dé miedo, pero pues a mí como no me da miedo la oscuridad tampoco, pues no. Pregunto porque a mí me dan miedo las culebras, y yo sé que en cualquier lugar no se rían. No, ahí no hay culebras. ¿No hay culebras? No, en la montaña de Charlton es difícil encontrar una culebra. No, no, no. ¿Es en serio? ¿Me están jodiendo? Yo no he visto alguna. No, yo tampoco, en la montaña de Charlton nunca. He visto muchas ardillas. Yo he visto, me he topado con culebras, pero aquí en Red Rock me he topado con culebras. Y de Nantes yo estaba escuchando la sala de al lado, que estaban hablando acerca de lo mismo. Yo me he topado con las culebras en frente mío, una rattlesnake, una serpiente cascabel. Se supone que yo estoy pisoteando su terreno. Claro. Es su terreno. Yo si la veo en frente de mí, lo primero que hago es pararme y dejo que siga su camino. No la molesto, que siga, que siga. ¿No te ataca? Se tarda, no. Mientras tú no la molestes, ella no te va a molestar. Ahora, si ella se siente amenazada, obviamente te va a atacar. Entonces, espero que se vaya y ya cuando está más bien lejito, ahí paso yo. Mira, oiga, eso es bien importante. Y no tengo miedo si me sube la adrenalina, obviamente, porque es una rattlesnake, o sea, es una serpiente venenosa. Pero si tú tomas las precauciones necesarias, ni la molestas, ni ella te va a molestar a ti. Ok, perfecto. Ah, sí. No tengo tanto calor. Oh. Porque está agradable. Primavera, otoño. Porque está agradable como jamás soñados. Y está muy bien. Entonces, ya después, ya que un día, un domingo, me parece que mi hija y mi médico, vamos a explorar. Pues vamos. Entonces, fuimos, escogimos otro trail. No me acuerdo cómo se llama, pero yo soy muy mala para fijarme en las ruedas. Pregúntale a él. Siempre les he preguntado, ¿a dónde fuimos? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Sí. Sé que fue diferente porque no lo había explorado con ellos, pero... Pero, ¿en qué fue diferente? ¿En el tipo de donde pisaban? ¿O la cima? ¿Lo que veían? El paisaje. El paisaje. El paisaje. A pesar de que es el mismo, la misma montaña, los paisajes son bien diferentes. ¿Cómo era el paisaje de Catedral Road? El paisaje de Catedral Road era así como que el caminito bien marcadito. Y encontrabas los troncos para sentarte, las vistas. Hay troncos para sentarse. Sí, tipo asiento. Oiga, no, pues ya me estoy animando un poco más. Y la subida no es tan inclinada. Y no tienes escaladas ni nada de eso, sino que es pura subida. Eso en Catedral Road. Ok. ¿Y en Fletcher? En Fletcher es diferente. Es más rústico, ¿no? Es más rústico, hay más verde, hay más cosas. O sea, es como más bosque. Sí, es más natural, es como más salvaje. Que hay que escalar pequeñas roquitas y seguir caminando. No hay un camino demarcado, pero se nota que gente ha caminado por ahí. O sea, es poco. Esa es la diferencia. En el otro sí está el caminito y aquí no. Aquí tú vas encontrándolo. Entonces, pero sí es como dice Marcelo, te das cuenta porque ves que la gente ha pasado por ahí. Y es más verde, tiene más vegetación, hay más escaladas, hay lugares rocosos que tienes que escalar. O sea, es diferente. ¿Se camina sobre tierra o sobre piedra? Depende también. En el Catedral Road es más piedra y en el otro en Fletcher es más tierra. Hay más tierra y digamos pequeña piedrecilla, pero lo más es tierra y hay mucho tronco, suelto, hoja. Marcelo, ¿cuál es la diferencia en distancia entre Catedral Road y Fletcher? Yo diría que tiene, Fletcher tiene 3.7 millas y Catedral Road tiene 2.8 millas. O sea, hay una diferencia más o menos de una milla, pero Fletcher es súper fácil porque ya está en bajo y la inclinación no es tan tanto como lo es Catedral Road. Entonces, ¿para un principiante sería mejor Fletcher? Ah, no lo recomiendo Fletcher porque es un trail que es muy rústico, no está marcado y fácilmente se pueden perder. Ok. ¿Y en altura la diferencia entre Catedral Road? Está más bajo Fletcher. Fletcher, ok, sí, ya lo habías dicho. Ok, perfecto. Volviendo a los animales. Leí que también hay venados y burros. Sí, hay burros. A mí no me ha tocado nunca ver un burro ahí arriba en la montaña, pero sí abajo. Ok. En la entrada de la montaña Charleston. Y venados, poquitos he visto cuando he caminado a alta altura, cuando he ido al Charleston Peak, o cuando he estado en Griffith, ahí he visto venados y hartos venados, hermosísimos. ¿Cómo se maneja el asunto del estacionamiento para quien quiere ir a montaña Charleston? Hay un estacionamiento pequeño que se va, digamos, desocupando a medida que la gente va haciendo sus caminatas y regresa y se va. Pero los días domingos, por ejemplo, es cuando más actividad hay, entonces ahí es más difícil buscar y encontrar estacionamiento. Pero si va a ser la semana o hasta el día sábado no hay problema de estacionamiento. Ok. Y en el momento que llegue una persona y esté el estacionamiento lleno, ¿qué se puede hacer? ¿Te tienes que regresar a casa? No, te puedes ir un poquito más abajo, un poquito más al lado, un poquito más arriba. ¿Ah, lo que pasa ahí? Sí, encuentras afuera del camino siempre y cuando el ranger te diga lo contrario. ¿Y si andan rangers ahí? Le puedes preguntar al ranger, el ranger te va a decir, te puedes estacionar ahí a la orilla del camino, pero que no quede el carro muy metido hacia la calle, digamos. ¿Hay baños? Sí, hay. Y son bastante higiénicos. Eso es muy interesante oírlo también. ¿Y hay círculos para hacer fogatas? No. Que yo sepa, en este momento están restringidas las fogatas en la montaña Charlton y no sé cuándo irán a levantar las restricciones. Ok. Cintia, de acuerdo a tu experiencia, ¿hubo algo que te faltó, que hubieras cambiado, que te hubiera gustado llevar, que no sabías? ¿Habías hacer dos paseos? No, no. No, hasta ahorita he ido con un experto, entonces nunca he tenido ese problema. Creo que alguna vez hicimos un programa y se los mencioné antes de eso. Ya lo vamos a subir, es que tuvimos dificultades técnicas, pero pronto ya. El de la montaña, el burger, el burger, fíjense. Oh, ese fue maravilloso. No, ese fue maravilloso. Yo me refiero a que antes, si de repente como que vamos a caminar a la montaña y te metes por donde quieras, no llevas los tenis adecuados, no llevas el equipaje adecuado para tu agua, no llevas a lo mejor las varitas de energía. Y a todo eso que aprendí que hay que necesitar para un lugar de estos, es lo que llevas con él. Entonces, cuando fui esta vez, creo que no me faltó nada. Más que lo único, no, nada. Marcelo, las personas que quieren ir a montaña, charleston, y quieren experimentar de agua, de cascada, de río, ¿en qué época del año les conviene ir y a dónde? La mejor época para ir es después de las nevadas, en primavera, más o menos por mayo, fines de mayo, hasta fines de mayo todavía están los de hielo. Y hay una cascada lindísima ahí en Mary Jane Fall, que se llama justamente así. Tiene 3.7 millas y hay una cascada hermosísima porque el agua va cayendo y es de los de hielo. Y eso no dura todo el año, es solamente la época de los de hielo. Qué bonito. Y dijimos que el manejo del strip a montaña, charleston, está entre 45 minutos a una hora. Exactamente. Ok. Cintia, ¿tú sabías que había un restaurante allá con unas deliciosas hamburguesas? No me digas que ya te fuiste a echar una. A ver, cuéntanos. Sí, lo sabía porque desde que he ido siempre, desde hace 18 años que conozco la montaña, las veces que había ido en la familia cuando se te da que vas a echarte en la montañita cuando está la nieve y todo eso. Entonces lo llegué a ver. Nunca lo visité porque siempre había un mundo de gente ahí. Entonces, este, y creo que nos vamos a quedar con las ganas porque parece que se ha incendido. Sí, sí, se incendió ese, ese se incendió, el que está arriba, frente al estacionamiento de Catedral Rock, pero está el otro lodge abajo, cuando entra la subida para acá el cañón, está el lodge ese que también ahí cocinan bien rico y todo, pero está más o menos a unas tres millas de la montaña. O sea que hay que hacer un request de que, bueno, ahí hagan las hamburguesas ahí que hacían en el que se quemó, ¿correcto? Sí, porque en el programa de televisión nos decía Marcelo que las calorías que se quemaban en la caminata se recuperaban con esa hamburguesa. Eso es lo único, fíjate que yo no soy mucho de esa comida y yo siempre me decía Marcelo cuando salimos, tenemos que comer. Vamos a la hamburguesa. Yo pero se acabó de salir de ese servicio. No, decía no, y yo no. Hay que recuperar la fuerza, ya no tienes que recuperar las calorías que perdiste. Mañana será otro día, otra caminata más y a volver a comer. Sí, este, Marcelo también escuché que allá hay ese lodge, es como un hotel, como un cabaña. Sí, es un hotel, es un hotel tipo cabaña y también ahí, como te decía anteriormente, sirven comida en el restaurante. No solamente para la gente que va al hotel, también para la gente que va de paso y es bien buena. Ya, ¿qué tan importante es checar el clima? Porque también comentaste que mientras aquí estamos alrededor de los 100 o arriba de los 100, ahí está un poco menos. Sí, la temperatura en este momento, en el verano, fluctúa entre los 65 y los 73 grados allá en la montaña de Chalto. A mayor altura, menor frío. 65 a 73, o sea, imagínense, mientras acá hay veranos que sube hasta 112, 113, lo único que hay que hacer es planear un paseo para ir a refrescarse todo el día y luego regresar a la noche. Y si quieres más frío todavía, te vas a acampar y en la noche baja a 52. Guau, en pleno calor acá. En verano, ya. Ok, para acampar. ¿Dónde se acampa ahí? Hay varios lugares, pero ya ese es un proceso ya más largo porque hay que entrar a una página del gobierno que se llama, no recuerdo el nombre en este momento, pero es una página del gobierno donde se hacen todas las aplicaciones para reservar los campings ahora, porque está todo, ahora todo está reglamentado por el gobierno, porque por todas las cosas que han pasado, ya saben, tienen el registro de todas las personas que van a acampar. O sea, si pasa algo, ya saben quién estuvo ahí y empiezan, bueno, un proceso, ¿no? Yo lo encuentro excelente. Claro que sí, está bien. Algo que ya hemos mencionado en otros programas, pero que le voy a pedir a Marcelo que lo repita de una vez, otra vez, perdón, es los permisos que se compran para poder ir a visitar estos parques. El permiso, ¿cómo se llama? El pase. Hay un pase que es para los parques nacionales, lo venden en todos los kioscos de los parques nacionales, lo puedes comprar ahí o lo puedes pedir por internet también, vale 80 dólares creo que este año, para todo un año, y ese te da acceso a todos los parques nacionales de Estados Unidos, Utah, California, Nevada. ¿Sabes dónde lo compré yo? No. Fíjate que yo quería entrar a la página porque le prometí a Elsie que este año sí nos íbamos a pasear y ya estamos en que en mayo y no hemos ido ni a junio, y no hemos ido ni a mitad de año. Sí, fui a manejar lo que es Lake Mead, a salir en Henderson, y ahí en la... ¿La caseta? En la casetita. Sí, ahí nos mandan. Sí, ahí me dijo que si quería el que era solo para ir o quería el nacional. Dije, bueno, le hice una promesa a Elsie, vamos a empezar por comprar el pase, y compré ese, y me acordé de ti. Fíjense cómo sirve tener información de un profesional, porque me puse buses y de una vez lo compré. Ok. No más falta que lo uses. Sí. Sí, sí, pero yo todavía estoy... Es que soy demasiado sistemática, lo acepto, soy muy metódica, pues. Todavía estoy atorada en el equipo. Dijiste que hay que tener tenis que tengan, ¿qué? Lo de abajo. Un buen grip de agarre para roca, piedra... Ajá. ¿Te acuerdas, Cinta, cuando fuimos y nos agarró la tormenta, íbamos caminando por un arroyo de lodo, agua, y los tenis no se resbalaban? Para nada, para nada. ¡Guau! Ya. O sea, que los tenis de suela lisa no van a funcionar para eso. No, eso no sirven, no sirven. Ok. Háblanos de esa ropa. Yo estoy impresionadísima, quiero comprar... Nos acaba de compartir... Es que hay ropa, digamos, para ciertas ocasiones, en el caso de cuando se mojan, que se llama dry fit, que es de secado rápido. O sea, esa ropa se moja y a los tres minutos, expuesta al aire solamente, sin ni siquiera necesidad de eso, se seca. Dry... Dry fit. Dry fit. Dry fit. Búscala para cuando se va a echar esos paseos. O ropa de secado rápido, para actividad física. Hazte una pregunta, no es inadecuada, es necesaria. ¿También venden dry fit underwear? Sí. Sí, porque imagínense, imagínense, los calzones volados y el sol. No, es más, los shorts ya vienen con el underwear incluido. No, pues tengo que preguntar, porque ustedes allá que están escuchando van a decir, ¿y qué onda? ¿Qué tal que piensen como yo? Ni mom, me toca a mí. Ok, dry fit. Dry fit. Ok, has hablado también de la importancia de cargar una mochila y que en lugar de traer tamales y sándwiches y tortas y tacos y burritos, que mejor sean barritas energéticas. Barritas energéticas y uno que otro sándwich, fruta picada, verdura ensaladita, algo así. Oigan. Cuando son hiking cortos, cuando ya son hiking más largos, tienen que llevar más barritas energéticas porque la necesidad de digestión, allá arriba no hay baño, no hay nada. Ah, ok. Ok, así que purgase antes de ir, para que vaya alivianito. Ok, Marcelo, otra cosa. Oh, el agua. Dijiste que más o menos es cada 15 minutos darle un sorbo. Uno o dos sorbos de agua para que vayan, digamos, dosificando el trayecto. Si son tres millas, cada 15 minutos le vas dando uno y dos sorbitos y para tres millas puedes llevar dos botellas de agua fácilmente. O sea que nada que se va a empinar media botella en un parón. No, 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 porque... No. Tengo que decirlo. No es recomendable porque lo que pasa es que el estómago se llena mucho de agua y el agua no se va al cuerpo directamente. Creo, creo que a Cintia no le explicaste eso porque esa risita me dice algo, a ver, compártenos Cintia, por favor. Es que fuimos a hacer un pequeño. Sí, sí. Y él me dio, o sea, me da mucha risa por la forma como sucedió, ¿verdad? Hace cuenta que yo llevaba mi mochila con mi agua y todo, pues él nos pusimos la cantidad adecuada supuestamente. Y dice, bueno, no te preocupes porque llegando abajo vamos a volver a recargar. Y dice, ¿vas a recargar? Le dije, no, si yo la traigo llena. No tomaste. Según ella. Cuando la abrimos, dice Cerciorate, estaba vacía. Y estábamos en el Gran Cañón, abajo, y nos quedaban 13 millas por subir todavía. Y yo me iba sin agua. Porque yo traía bastante agua. O sea, que no parece como dices, yo no me di cuenta. Lo bueno es que en la mitad del camino había un lugar donde tú podías adaptarte, digamos, agarrar agua otra vez. Wow. Entonces, aproximadamente, ¿para cuántas millas cuánta agua? ¿Un litro para cuánto? ¿Dos litros para cuánto? Dos litros sirven más o menos como para unas 7, 8 millas. Y tres litros como para unas 15 millas. Según la dosificación que le vayas dando también. Y también depende mucho del clima. Si es calor, si es frío. La altura también deshidrata. Entonces, cuando van a hacer hiking en altura, igual hay que llevar bastante agua. Ok. Entonces, bueno, el tiempo se nos fue volando. Cintia, recomiendales que vayan a visitar la montaña Charleston. No, sí, yo les recomiendo que vayan no solo a la montaña Charleston, a todos los lugares que tengan oportunidad de ir y conocer, experimentar. Traten de tener los implementos adecuados, la ropa adecuada. Escuchen a Marcelo para que tengan una amplitud más grande de todo lo que necesitan. Y háganlo con propiedad y con seguridad. Ok, Marcelo, sabemos ya que te encuentran en tu página de Facebook, Patas de Perro. Danos una idea, aquí alrededor de Las Vegas, ¿cuáles son los lugares que más frecuentas cuando sales con grupos? Alrededor de Las Vegas, la montaña Charleston, Lamey, Lamey muy extenso, Río Colorado, Willow Beach, Red Rock. Emerald Cove. Emerald Cove está ahí, también en la montaña de Willow Beach. Está Black Mountain, Black Mountain está en la montaña de Henderson. Boulder, Boulder City también hay bastante hike. Ok, bueno, si a usted le interesa empezar a conocer estos maravillosos, hermosos lugares alrededor de Las Vegas, lo único que tiene que hacer es buscar a Marcelo en su página de Facebook, Patas de Perro. Él no solamente es un excelente guía, porque aquí está Cintia para testificar al respecto. Y sí, y sí. Sí, sino que tiene un excelente corazón. Aquí está compartiéndoles información a ustedes, a mí, cada vez que lo tenemos, aprendemos mucho y es una bendición de verdad tenerte, Marcelo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. ¿Unas últimas palabras? Bueno, un agrado, como siempre, compartir un poco de mi experiencia, de mi conocimiento y traspasárselo a las personas que lo necesitan para que no sufran los problemas que a veces por desconocimiento pueden llegar a tener en la montaña. Ok, pues gracias chicos. Dios los bendiga a los dos. Es un privilegio, un placer, un gusto tenerlos aquí. Y bueno, gracias a usted que se ha tomado este tiempo de mirar este video, de escucharnos. Vamos a ponernos pilas y empecemos a explorar esos lugares maravillosos que nos ofrecen la naturaleza. Si le gustó el video, regálenos un like, un me gusta. No se quede con la bendición, compártaselo a alguien que también necesite desestresarse y respirar un poco de aire puro. ¿Tiene algún comentario? Escríbalo aquí abajo. ¿Quiere mandar alguna sugerencia para que toquemos algún tema dentro de este contexto de la recreación? Puede mandarme un mensaje de texto al 702-365-8000. Soy la doctora Cobian, Marcelo López y Cintia Lodell. Gracias por este tiempo que compartimos. Nos vemos en el próximo video.